José Cristiano Gutiérrez Vázquez, para que nos entiendan. Gracias, muy buenos días a todos y a todas ustedes. En principio, quiero agradecerle a nuestro presidente del comité municipal, a nuestro secretario, a los miembros del secretariado que están aquí, que con su apoyo y dando una muestra de institucionalidad, que estarán haciendo, como el día de hoy, supongo, si así lo solicitan, los demás precandidatos en los distintos distritos de este municipio, hacer la reunión de presentación. Yo creo que es sano, es muy bueno, que todos nos conozcamos. En el PRD, la aspiración de todos los ciudadanos y ciudadanas está abierta y hoy es un proceso que está en curso y que esperemos que surjan los mejores candidatos. El día de hoy, nosotros, que constituimos parte de una expresión interna del PRD que es Nueva Izquierda, todos somos candidatos de Nueva Izquierda, o precandidatos de Nueva Izquierda para corregirlo, y estamos haciendo la presentación de nuestras aspiraciones legítimas en el Banco de Derechos que nos permiten nuestros estatutos. Me da mucho gusto ver que Nueva Izquierda sigue siendo un bastión de creación de nuevos cuadros. Hoy aquí, tenemos cuadros con experiencia, con años de trabajo, con muchas acciones que pueden ser valoradas por muchos compañeros, tanto Javier, que aspira a la senaduría como su servidor, pues ya somos gente que tenemos una trayectoria hecha en el partido, todo el mundo la conoce, puede valorarlo, y creemos en lo particular, así lo creo, que tanto Javier como su servidor podemos ayudar mucho en esta etapa del PRD, siendo el senador y yo diputado federal. Pero me da muchísimo más gusto ver que hay gente joven como los que hoy se están presentando aquí, y sobre todo mujeres, mujeres con una capacidad y con unas ganas de trabajar enormemente con nuestro país. Nueva Izquierda en el Estado de México se distingue por esa característica. Tiene candidatos jóvenes, tiene candidatos con capacidad, tiene dirigentes como Tami, o muchos de los que están aquí, que seguramente seguirán aportandole al PRD una cuota de capacidad, de experiencia, y sobre todo de compromiso. Yo quisiera enviarle un saludo a todos los compañeros que están también aspirando por otras expresiones, o en lo particular a las candidaturas de estos distritos. Decirles que la contienda interna debe de enriquecer el debate y las propuestas. La izquierda tiene propuestas, la izquierda tiene una agenda que va a llevar a la discusión interna en el Congreso, en su nivel del Senado, en su nivel del propio Cámara de Diputados, y que es lo que debemos estar platicando con la gente. Que debemos estar trabajando cercanos con ellos para expresarles lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer en el ámbito del Congreso. Y sobre todo, también decirle a la gente con la que platiquemos en esta pre-campaña, que lo importante también es hacer un esfuerzo enorme, como lo hicimos aquí hace seis años, para que Andrés Manuel logre la mayor votación en el Estado de México. Eso ayudará a las aspiraciones de que en su momento sean designados como candidatos, pero ayudará a la aspiración de millones y de millones de mexicanos y mexicanas que quieren un cambio verdadero en este país. Juntos, los que sean candidatos, con nuestro esfuerzo en donde estemos, sea que sea la candidatura o sea dentro de la militancia del partido, apoyaremos este esfuerzo porque México tenga los diputados, los senadores, y el gobierno federal, el presidente, que se merece. Ese es nuestro compromiso como precandidatos de nueva izquierda a los distintos distritos de este municipio. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí vamos a reprendar estos propósitos. Por eso, sí estoy seguro que nosotros somos competitivos al interior de la propia estructura del PRD. Ojalá, le deseo a los compañeros que están aquí presentes, que sean los designados para encabezar la representación de nuestro partido en este municipio. Estamos dispuestos a trabajar y a llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Muchas gracias.